¿Qué es la ciudad de Campeche? Y Campeche sigue estando en el deterioro, en el abandono y no solo Campeche, todos los municipios. Me parece que hay una visión muy corta de los alcaldes, incluso del gobierno del estado de Campeche, pero muy en particular del gobierno municipal de Campeche porque no ven más allá de las murallas. Nosotros siempre hemos denunciado que hay un Campeche que va más allá de las murallas. Todo parece que está bien porque uno entra al centro histórico y las calles están muy bien, pues todo el centro histórico cuenta con buenos servicios. Pero hay un Campeche fuera de las murallas que se encuentra en total abandono y que precisamente como no es patrimonio nacional o no es patrimonio de la humanidad, no le brindan la atención que se merece. Yo creo que los campechanos que viven fuera de las murallas, que viven en las colonias populares, merecen ser dignificados con servicios de primera y pues no con informes que al fin y al cabo les terminan costando más. Bueno, supongo que nos mueve Campeche, sí, pero más bien parece que les mueve la ambición por apoderarse de los recursos públicos, ¿no? No hay mucho que informar y sí un gasto tremendo porque van a hacer la pasarela, vamos a ver quién van a ser los invitados, si los ciudadanos de Campeche o funcionarios de primer nivel, ¿no? Como ellos le llaman. El tema en materia electoral es muy ambiguo. Acusar a alguien de actos anticipados de campaña o de pre-campaña pues sería un poco iluso, ¿no? Porque el término es muy ambiguo a la ley, no especifica. Sin embargo, nosotros donde vemos la observación no es tanto que son actos anticipados de pre-campaña porque la pre-campaña no ha iniciado ni siquiera la campaña, entonces no pueden haber actos anticipados de campaña ni de pre-campaña. Lo que sí es nuestro reclamo y la denuncia que hacemos siempre es de dónde los funcionarios públicos, los diputados o los senadores que hacen uso de su imagen en espectaculares, de dónde sacan tantísimo recurso para la promoción de su imagen pública. Me parece grave porque si bien la ley les otorga a todos los senadores y a todos los diputados un porcentaje para ejercer y difundir sus actividades legislativas, me parece que excede precisamente este número. Me parece que el punto estaría de ver de dónde sacan estos diputados y estos senadores tantísimo dinero para la promoción de su imagen personal y qué sería lo grave, ¿no? En cuanto a términos de ley pues sería un poco ambiguo, no podemos especificar, pero nos parece que sí están haciendo uso de los recursos públicos para engañar de nueva cuenta a la gente. Me parece lamentable, ¿no? Entonces tú abres un portal en internet y ya tienes a un senador que pues nadie lo conoce, solo porque sabemos que votó a favor de las reformas y nos vio a entrar hasta todos los campechanos. Solo por eso pues lo conocemos, ¿no? Y anda repartiendo sombrillas en todo el Estado. Nosotros no tenemos ni siquiera para partir ni tenis, como dice Andrés Manuel, pero me hace que es muy lamentable el mal uso de los recursos públicos, porque igual se pueden estar destinando para otras cosas, ¿no? Eso habría que averiguarlo, de dónde viene el recurso que utilizan estos actores políticos.